Le vamos a presentar que la Orquesta Sinfónica del Estado de México ha ganado la presea Estado de México. Esta presea muy importante a nivel estatal, la más simbólica. Y para eso agradecemos que nos tome este enlace virtual a Rodrigo Marcillas, quien es director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Muy buenos días, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Un saludo al auditorio. Un saludo y una felicitación para ti y toda la orquesta. ¿Qué se siente ganar esta presea? Estamos muy contentos porque, fíjense que es un reconocimiento no solo a la orquesta que tengo el privilegio de dirigir, del cual soy director actualmente, y a los músicos que la conforman actualmente, sino que es un reconocimiento a los 50 años de esta orquesta. La Orquesta Sinfónica del Estado de México cumple en 2021 50 años de existencia. Y entonces esto significa que es un reconocimiento no solo a los que estamos presentes el día de hoy, al frente o haciendo música como compañeras o compañeros, sino es un homenaje a todas las mujeres y los hombres que durante 50 años han dado lo mejor de sus vidas para forjar esta gran institución. Es un homenaje también a los directores. Un homenaje a Enrique Batis. Un homenaje a Eduardo Díaz Muñoz, directores. Es un homenaje también al maestro Manuel Suárez, En Paz Descanse. A los subdirectores, Gabriel Alatriste, Virgilio Valle. Y a todos, un centenar de músicos, más de 100 músicos que durante 50 años han pasado por esta orquesta. Así que realmente es un homenaje a todos ellos. Y al mismo tiempo es un aliciente para ver al futuro. Esta orquesta cumple 50 años, pero está más joven que nunca y con proyectos nuevos cada día. Entonces, nos sentimos muy contentos, muy privilegiados, pero al mismo tiempo, pues muy entusiasmados por lo que viene para la orquesta. Sí, muy buenos días. Primeramente, de igual manera, una felicitación por este premio que, como lo sabemos, no cualquiera lo obtiene. Es un trabajo constante de todos los días. Y ya mencionaba, director, todos los años y todas las personas que han estado involucradas en este proyecto. Y aquí se ve su resultado del trabajo, ya lo mencionaba, que todos los días y ya durante todos estos años han realizado. Pero por otra parte, también me gustaría mencionarle, ¿han recibido ustedes por parte del gobierno algún apoyo? Sí, claro que sí. A mí me parece muy importante decirles a los dos que en un contexto tan difícil como el que hemos vivido, en un contexto en el que inclusive, por desgracia, muchas orquestas sinfónicas en México, en muchos estados de México han tenido dificultades e inclusive, lamentablemente, algunas han desaparecido debido a esta situación. El Estado de México apoya decididamente a la cultura y apoya decididamente a la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Porque un reconocimiento así, en un momento así, vale mucho más. Es un reconocimiento a la importancia de la cultura, a la importancia de la música en la sociedad y de la labor tan importante que se puede hacer socialmente. A veces se piensa que la música solo es entretenimiento, que se escucha bonito y la pasamos bien en el concierto, pero va mucho más allá. La orquesta es un vehículo de transformación social. Por eso estamos contentos que el gobierno del Estado de México vea esto así y apoya a su orquesta más importante para que a través de la música, la transformación, la sociedad pueda ser transformada de muchas maneras. Pues un mensaje a todas las personas que quisieran incluso colaborar, ser parte no solo de la orquesta, sino de cualquier otra orquesta que exista en el Estado de México, a los niños incluso que nos puedan llegar a ver, a los jóvenes que se interesen por la música. Yo les diría que la música transforma las vidas de las personas, que la música es un regalo divino y que no solo en los niños... Bueno, es una pregunta muy interesante, Jesús, y muy amplia, porque la música en los niños da muchos aspectos positivos, como la disciplina, el carácter, la constancia, la capacidad de aprender a trabajar en grupo, porque los niños y las niñas tienen que hacer música en la orquesta con otras niñas y con otros niños, y esto nos hace volvernos cooperativos, nos hace volvernos tolerantes, nos hace volvernos empáticos. Y en los jóvenes es lo mismo, las ventajas de la música son muchísimas, por eso mi invitación es que las chicas y los chicos, las niñas y los niños se acerquen a la música, porque pueden obtener muchísimos beneficios, independientemente de si van a ser parte de la orquesta, sinfónica del Estado de México, o se van a volver directoras de orquesta, o pianistas, o guitarristas. La música nos aporta estos elementos que comento, otros muchos más, y nos hace la vida muy, muy distinta. Entonces este sería mi mensaje. Bueno, pues solo antes de irnos, preguntarle, ¿alguna presentación que vayan a tener virtual? Mira, te voy a decir más. Nosotros vamos a iniciar la semana entrante ya, nuestra temporada presencial de conciertos en la ciudad de Toluca. Quiero comentarles que en septiembre pasado se inició una temporada de conciertos presenciales, con público, pero con muchas restricciones, es decir, la sala Villanueva en la ciudad de Toluca, que es nuestra casa, tiene una capacidad de 800 personas, el aforo estuvo reducido al 30%, es decir, poco menos de 200 personas entraban, muchas filas se bloquearon, los espacios entre cada una de las butacas también se cerró, de manera que había 100 personas, pero divididas en toda la sala, y esto nos permitió llevar a cabo conciertos con todas las medidas, sin ningún contagio. Decirles también que la orquesta tiene 90 elementos, y desde hace un año no la vemos completa, y me parece que pasarán algunos muchos meses todavía para verla completa. Vamos a iniciar con conciertos con pocos músicos, la semana entrante vamos a empezar con dos, después vamos a hacer cinco, después diez, doce, y si todo va bien, hacia el final de este primer semestre llegaremos a 30 o 40 músicos, es decir, aún menos de la mitad de la orquesta grande como la conocemos. Pero con las medidas, con la distancia social, hemos podido volver al escenario, y esto es a mí lo que me parece muy importante, y además hemos hecho sentir a la gente segura, tranquila, tomamos la temperatura, el uso de cubrebocas es obligatorio. Decirles, por ejemplo, que los conciertos son más cortos, no hay intermedio, de manera que la gente no se pueda juntar en la cafetería o en el lobby de la sala. Entonces, todas estas medidas han hecho que los conciertos sean una opción de actividad presencial, y yo les puedo decir que las salas de conciertos son zonas de bajo contagio del virus. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tomarnos este enlace, y una felicitación nuevamente a ti y a todos los músicos que pertenecen, a todo, más bien, todos los que pertenecen a la Orquesta Sinfónica, no solo los músicos, los que hacen posible esta orquesta. Muchas gracias a ustedes, y tan jóvenes y ya, tan trabajadores y tan exitosos, muchas felicidades a ustedes por su programa, y que nos vean pronto. Por último, quisiera decirles solo a las redes de la orquesta, arroba OSEM oficial, O-S-E-M oficial. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, para que por favor conozcan a la orquesta.